Está con nosotros, Natalia Jiménez, cantando La Gata, Bajo la Lluvia. Buenas noches, ¿cómo están? Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bachada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Mi amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te cuerpo del pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo lo verán y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y me odiaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Que tengas suerte, ya lo ves Y yo me quedo aquí Gracias a María Chilimón y que nos acompañe esta noche Gracias En mil y a todos Natalia Jiménez, es in the house Ahora sí que es una fiesta esto, Natalia Qué gusto volver a ver Ay, sí, ya hacía mucho tiempo que no te veía Pero ya estás más mayor y todo Ay, se puso bien bueno Ya me puse colorado Encantados de tenerte aquí, la verdad Muchas gracias, gracias No te pongas nervioso Ya me puse nervioso ¿Qué mierda es colorado Luis? Lo vi así, lo vi que de repente El reflejo del vestido Sí, sí, sí Estás viendo a alguien como tú, Natalia Cómo no ponerme nervioso Ay, mi niño Gracias Natalia, te cuento que tenemos 12 finalistas Ansiosos por saber cuáles son los 5 Que quedan en ese grupo Creo que los voy a separar en dos grupos de 6 Después voy a eliminar a uno de cada grupo Y después les digo Cuál de los dos grupos es el ganador Ay, Dios mío de mi santa alma Toda esta eliminación comienza al regresar Gracias